El cine, el mar y la paz fue el eje central de Cine al Mar, festival cinematográfico apoyado por la Universidad del Magdalena y dirigido por la Fundación Bajo un Palo de Mango, en el cual los amantes del séptimo arte disfrutaron de piezas audiovisuales nacionales e internacionales en diferentes lugares de Santa Marta. Con un nudo en la garganta y con un corazón lleno de gratitud, porque ser un festival es un acto de fe, de amor, de compromiso, del por qué venimos a este mundo. O sea, no importa lo que tú realices, lo importante es cuál es tu rol en la humanidad. En un mar de conocimientos navegaron reconocidos productores y actores de la escena nacional y mundial, gracias a conversatorios y jornadas académicas. Asimismo, un tornado de amor y paz llegó con la proyección de la película Cuando las aguas se juntan, producción de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia. Es una historia de mujeres que han vivido la guerra, pero que se atrevieron a soñar y a trabajar por la paz. Es una historia de mujeres que trabajan en conjunto, que juntan las aguas para cambiar la realidad. Creo que este es como el tipo de encuentros que se deben fomentar, porque no solamente a potencializar esa relación, sino abrir nuevos campos de trabajo, nuevas relaciones que pueden ayudar a que una cinematografía como la que se está haciendo acá se proyecte a nivel nacional y pueda tener también la presencia de otro tipo de actores. Para fomentar la realización audiovisual en el Caribe colombiano, el Festival Cine al Mar realizó por primera vez una convocatoria pitch dirigida a estudiantes del Programa de Cine y Audiovisuales de la Alma Mater, con proyectos en dos categorías, producción y postproducción. Agradecerle a la Universidad de Magdalena al Festival. Me parece grandioso que estén dando como estos espacios a los estudiantes, porque la verdad es que se necesitan, porque hay muchas historias por contar. Esto significaría un apoyo muy grande para nosotros poder seguir avanzando en este proyecto. El apoyo que nos ofrece Cine al Mar y HD Cinema significaría que podemos mejorar muchísimo las condiciones de nuestro rodaje y también podemos seguir avanzando en miras a crear un cine en el Caribe, que sea un cine de verdad profesional y un cine de industria. Gracias por ver el video.